Está muy rico, sí. Y venía pasando, como les digo, y me encontré con esto. Muy agradecida de los que están haciendo esta cosa tan bonita para la gente. El mote con huesillo, para muchos, es lo único que aplaca el intenso calor de verano y también gusta por su sabor, aprovechando varios de degustarlo en Plaza de Linares. Impecable, oiga. Por algo lo estamos sirviendo. Felicitaciones para los que están haciendo todas estas actividades. Ojalá Dios quiera que estos se mantengan en la tradición. Porque si mejoran, mejor. Pero si echan a perder, mejor que no. Mejor que cierren. Fue la motivación para que este domingo 9 de febrero, desde el mediodía y hasta las 21 horas, la comunidad asista a la fiesta del mote con huesillo en Linares. Este día domingo, a contar del mediodía hasta la medianoche, ¿no es cierto? Van a estar nuestros mejores exponentes del mote con huesillo en 25 puestos, ¿no es cierto? 10 puestos de artesanía, 10 puestos de gastronomía, juegos para los más pequeños, ¿no es cierto? Para esta maravillosa instancia familiar donde mostramos este exquisito brebaje, este elixir que se produce en nuestra tierra, ¿no es cierto? Que es este mote con huesillo. Así que invitar a toda nuestra gente Linares de los alrededores. Las tradicionales moteras desplegarán toda su experticia en la preparación de esta bebida refrescante. Precioso. Creo que todavía iba a ser en todos lados. El domingo me dijeron que era la fiesta esta, así que ahí íbamos a estar. Exactamente, ahí íbamos a estar con mi señora. La tradición de nosotros es colocar en la mesa, al gusto del cliente, harina de maíz, para que le echen al mote. ¿Un mote con huesillo con harina y maíz? Con harina de maíz. La cita es entonces, este domingo, en la Alameda de Linares, para degustar del mote con huesillo, comidas típicas y música. Gracias.